Dame Y si te pidiera un beso, me lo darías Y si te pidiera tu amor, me lo entregarías Y si te pidiera la música de tu corazón, la cantarías por mí Y si te pidiera que inmortalizara los sueños de mi alma, los llevarías contigo Y si la luna bajase por ti como una ofrenda que mi alma te da Que me amarías Y si entonces pasara todo esto, yo podría decir que te encanta mi mirada Y tú no podrías decirme nunca que no Dame la oportunidad de ver a tus ojos de cerca y me den el color de la ilusión Dame la incógnita que guardan tus labios Dame la sonrisa que se dibuja en tu mirada Y dame la caricia que vive entre tus cabellos Dame la ternura de tu vientre y bríndame el hogar que tanto me hace falta Dame el sueño de tu alma y dame la vida de tus pasos Dame la dicha de tu amor Dame el rojo carmín de tus labios y dame el toque mágico de tus manos Dame la gloria en tu vivir y dame la cruz de los pecados que aún no cometes Dame lo que desees que yo aguardaré por ti Solo dame tu amor Gonzalo Falcón Nuevamente meön la vicas me exponi en tu vida Dame lairs de tu vientre De repente me gusta Dame la calum